Más que un símbolo. Minutos después de que la bandera del Estado palestino fuera izada este miércoles por vez primera en la sede neoyorquina de la ONU, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, daba portazo a todos los acuerdos de paz firmados con Israel. Ante la Asamblea General de la ONU, Abbas acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de violar uno tras otro todos sus compromisos y de desplegar una estrategia de opresión destinada a abortar la creación de un Estado palestino. Mientras que Israel se niegue a cesar la actividad en los asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos de acuerdo a lo pactado, no nos dejan otra opción que insistir en que no vamos a seguir siendo los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos. Por lo tanto, declaramos que no podemos seguir ligados a ellos y que Israel deberá asumir todas sus responsabilidades como potencia ocupante. Las palabras de Abbas, muy aplaudidas, tienen como telón de fondo los enfrentamientos diarios que se registran en la explanada de las mezquitas de Jerusalén entre jóvenes palestinos y la policía israelí. En apenas dos semanas han sido detenidas más de 200 personas. ¡Gracias! 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 Abbas